Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos una vez más a las locas aventuras de Looney Tunes, un mundo de locos Vamos con aumento de rango Aquí, listo, vamos a continuar con esta campaña A ver como nos va Esperamos que cargue Listo Vamos a poner burla también para defender Ah, bueno, no son fáciles Y adiós No alcanzamos a poner la musiquita, lo siento Vamos con el siguiente combate A ver si, ahorita si podemos poner la música antes de acabar con ellos Bueno, así si vamos a poder Y vamos a bajar el volumen Ah, bueno, subamosle, ahí Vamos a acabar con Lucas Un ataque general Y adiós Los hemos fulminado Vamos a ver como nos va con el siguiente combate A ver hasta donde podemos llegar Combate número 5 Lo más importante es poderlos pasar Así se nos oculten Listo Bien, genial Esa pulguita, ¿no? No sé, pues sí Es chévere que la hayan sacado Pero no me gusta que se ve tan feita Esta se ve muy chiquitica Y realmente no me gusta decir Bueno, vamos a ver con el siguiente combate Bueno, un básico Un ataque en área Y adiós Y bueno, ahí nos dieron ya más puntos Vamos a continuar con los otros puntos Vamos con el combate 7 A ver que cargue un poquito Listo Listo, un básico Un general Y adiós Continuamos con el siguiente combate Combate número 4 Vamos a ver que nos va con el combate número 8 A ver cómo nos va Yo dije 4 Ay, sí Lo siento Estaba un poquito En otro nivel Listo, un básico Un general Y adiós En el circo Bueno Vamos con Nuestro amado Bebé Speedy Que es el que más quiero Es el tune que más me gusta Bueno, un básico Y adiós Perfecto Perfecto Vamos con el combate número 2 Si está bien así Esperemos que cargue la pantalla de inicio Que nos salgan nuestros archienemigos Básico y adiós Básico y adiós Listo Vamos por más premios Vamos por esos premios jugosos Perfecto Perfecto Recarguemos Recarguemos Listo Básico Básico Bueno, ya cargó Vamos a esperar para atacar a nuestro enemigo Listo Vamos a atacar con esto Listo Vamos Con nuestros Ah, estos son debiluchos Esos con ataques Se mueren más rápido Listo Reclaremos esos premios Y continuamos con los combates Combate número 5 Listo Vamos con un básico Bueno, esa era la especial de él Y ese sí es un básico Bueno, aquí nos dieron Estos fantabulosos premios Sigamos con los combates Bueno, vamos por Uy, con 20 de energía ya Bueno, aquí ya sí nos piden Solamente estos héroes Vamos a ir con la animadora Y un béisbolista Bueno, vámonos con esta A ver qué tal nos va Acabar con Kike Receptora como de lugar No hay que dejar vivir a nadie No hay que dejar vivir a nadie Uy, vamos por más premios Bueno Listo, vamos con el siguiente combate El siguiente combate 50 puntos Listo Tú no vas a curar Por hoy a nadie Vamos a acabar contigo De una vez Uy 200 pulgarín Y tiremos en una piedra Perfecto Perfecto Combate número 3 Listo Vamos Uy Vamos a atacar a este Y casi todo Un básico Vengón Taquenaria Y un piedrador Vamos con el combate Número 4 20 de energía Vamos a comprar más Listo Ahí va Bueno, vamos a esperar Ahora sí Ah, no Ah, bueno, sí Se murió Se murieron dos Oigan, pero ese piolín es más resistente Que los demás, ¿no? Buenísimo Listo Bueno, vamos a ver Qué tal nos va Con el último combate Esperemos que nos vaya bien Con el último combate Chicos Que a veces se pone Como un poquito difícil Bueno, hay que acabar con este Vamos con este a acabarlo Pero yo siento que están muy debiluchos ¿O qué? Sí, yo creo que están debiluchos Están muriendo fáciles Sí, murieron fáciles Listo Aquí ya van de estos Cool, ¿no? Super cool Pues también parece que está genial Me parece genial Me parece genial Genial Eso Bueno, vamos a acabar rapidito Con este equipo De debiluchos Perfecto 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 Anda Ah, verdad que el perrito Le da Inmunidad Vamos con el combate Número 2 Vamos a ver Qué sucede Con este combate Listo Vamos a hacer Nuestro primer ataque Luego vamos a decirle Aquí que receptor Que tira esa paleta De palos Yo no sé Qué será Lo que le cae La cosa del estadio Y acabe con los archienemigos Y mandamos a A la porrista A que Ataque a nuestro cerdito Una victoria más Para el equipo deportista Bueno, que debería haber hecho Una porra Para que Para animar al equipo Bueno, ya cargó Ahora sí Vamos a ir Con nuestra burla Y ataque con toda Muy bien Hay que vencer Nuestros archienemigos Estos enemigos De nosotros Hay que vencerlos Todos Listo Listo Perfecto Perfecto Y ganamos el combate Chicos Lo hemos ganado Fácilmente Vamos a reclamar Esas deliciosas Y ofrendas Deliciosas ¿Qué nos da Scopelli? Scopelli te da más ¿Quieres pedirle un préstamo a Scopelli? Pero ¿Te da pena? ¿Has ido a su oficina De Scopelli A pedir un préstamo Y te lo han rechazado? Me acuerdo De ese video Que hice Duré como Dos días Planeándolo Es súper difícil Vamos a Echar porras Y a ganar Adiós Pulgarita Adiós Señorita Princese Ya se va portando Como más difícil Vamos más por esos premios Queremos más premios Queremos más premios Para poder Para poder liberar Para poder aumentar de poder A nuestra pulga Que no es que sea fácil Si está difícil Porque ya piden Ya nos están pidiendo ¿Cómo se llama eso? Rangos Tres estrellas Cuatro estrellas Después cinco estrellas Para ver si es posible Matarlo Esa gata A veces esquiva demasiado Pero tú la coges Y la vas a poner Ahí si no esquiva Ni una Y te la matan De una vez Listo Vamos con el combate Número uno Del acto número dos Por diez de energía Vamos a escoger Nuestros atacantes Si está muy bien así Y vamos por Por esta Vamos por esta Por esta Bueno Con eso se murió Eso Un básico Un patadón Y adiós Bueno Ya nos dieron Veinticuatro más Pesitas Veinticuatro pesas Eso es mucho mejor Vamos con el combate Número dos Ahora esperamos Que cargue Listo Ya cargó Vamos por ti Boss Bunny Vamos por ti Lucas Bueno Vamos por Lucas Que Uy Tiene esquiva No puede ser Nos esquivó Uy Solo aquí Con eso No se muere Uy Si se murió Un piedradón Y casi Un balón Listo Vamos con el combate Número tres Por diez de energía Perfecto Vamos por El doctor Vamos por Fraudel vampiro Vamos por TAS Yo cabí Si Y Acabemos con este Aquí está Si me vengo Genial Uy Estos ataques Estuvieron espectaculares Uy 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 Chicos Esperen Me pongo aquí Reclamemos Estos premios Uy Me dio calor Vamos a Quitarnos La chaqueta Vamos por Con diez de energía Combate cuatro Vamos a luchar Con esos Arche enemigos Esos enemigos Malvados Que no hacen Si no Hacernos la vida Más difícil Bien Bien Uy No Aguantó Aguantó A la misma A la misma Bombao Un patadón Un balonazo Nos hechizaron Pero nosotros Vamos a caer Con esa bruja En solo patadón Te dijimos No te metas Con nosotros Bruja Hacel Hechicera Hacel Y Bruja Hacel Le dijimos Tenga cuidado Con nosotros No se vaya A meter Somos el Team Alabin Bombao Alabin Bombao Que cargue Que cargue Vamos con Defensa Bueno Ahí si ya No hay nada Que hacer Nos pusieron Defensa Uy ahí Pusimos automático Para que nuestro equipo Se defienda Solito Un patadón Eso Eso Anda bien Bombao Bien 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 Vas bien Gozi Muy bien Gozi Vamos por Esos premios Fantabulósicos Esto Vamos por Más premios Vamos por Esos jugosos Premios Que nos da Scopelli Recuerda Scopelli Es tu amigo Te da Lo que necesitas Listo Vamos a mirar A ver Cómo nos va Ahí estamos Atacando Estamos dejando Que todos Ataquen Esperemos Que nos vaya Bien Perfecto Listo Bueno Vamos a ver Que tal nos va 6666 Uy 6666 No me gusta Ese número Vamos con El combate Número 2x12 De energía Vamos a ver Que tal nos va Con este equipo Listo Adiós Bueno No hay Casi menos Menos Vamos a poner Un poquito De poder Si Ah Tiene Esquiva Adiós Uy Lo matamos De un patadón Bueno Vamos por más premios Combate número 3 Del acto número 3 Uy Ya casi Ya casi Chicos 50 de energía Listo Comprémosla Vamos Vamos Listo Vamos a ver Que tal nos va Tenemos que Sacar bastantes Puntos Chicos Bueno Listo Muy bien Adiós Pulguita Quedas tú Esquiva Tienes todos los Puedes de esquivador Nos estás atacando Pero nosotros Hacemos un contraataque Con nuestro Hippity Hopeter Hippity Hopeter Hippity Hopeter Hippity Hopeter Listo Vamos con el combate Número 4 Listo Están muy Muy Hueso Perfecto Vamos Tien Vamos Tien Tien Ra 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 Vamos Kipo Kipo Ra 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 Perfecto Muy bien Kike Muy bien Con tu Golpe Perfecto Eso Listo Hueso Hueso Hippity Hace un engancho Derecho Deja noqueado Pero no No puede vencer El enemigo Me gustaría Que hubieran sido Más puntos No sé 20 O 12 Vamos Vamos con el combate Número 5 Listo Vamos a atacar A este De una vez Adiós Te escondiste Pero Lastimosamente Nuestro ataque Fue muy rápido Kike Kike El receptor Ha tomado La delantera Le dio tan duro El balón Que La pancarta Se cayó Y cayó Encima De todos Los Enemigos Y por eso Perdieron vida Uy Eso Perfecto Kike Muy bien Perfecto Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos con el combate Número 4 Acto 4 Vamos a escoger Nuestros Atletas Perfecto Equipo de atletas OP Listo Equipo de Gozamer Mira Gozzi Tus hermanos O tus clones Gozzi Vénselos Gozzi No dejes que ninguno Ellos te gane No te dejes intimidar Por ellos Son una Una versión Barata Tuya Eso Kike Kike Acaba con Esos Gozzi Que están Están imitando Nuestro Gozamer Muy bien Muy bien Kike Definitivamente Te das para Ligas mayores Perfecto Uy Ya son 10 puntos Perfecto Tampoco es que voy a Llegar a subir Eso de De rango Pero Si se sube un poquito Vamos a ver Con que equipo Nos toca ahorita Me pareció ver Que era un equipo De monstruos De abominación Como lo llaman ahora Si De abominación Abominación Vamos a ver Bueno Vamos a ver Yo quiero ver La especial De como Reanima A un A un Que A un héroe Ya muerto Uy Uy Disculpenme Chicos Llegó El límite De la grabación Y se me cortó En el combate Y no pude No pude pausarla En ese momento Porque me salió Un mensaje Un error Lo siento Pero lo ganamos Ganamos No importa No se desanimen Que vamos ganando Si se corta Es que Creo que a los 35 minutos Se pausa La grabación Antes en el otro Teléfono Que tenía De Xiaomi No pasaba eso Yo no se ahora Porque si pasa Bueno Vamos a continuar Con los combates No se preocupen Chicos Que todavía Hay muchos combates Para todos ustedes Están que le dan Duro A nuestro Pobre Gozamer Uy Nos quieren poner Lentitud Pero no Nos van a vencer Pero esta demonia Cree que puede hacer Con nosotros Lo que se quiere Pues no Vamos a curarnos Vamos a matarte A ti A quien A quien Eso Un patador Vamos a poner Nuestra defensa Listo Y adiós Nos querían vencer Nos querían vencer Pero no se lo pudimos Permitir No se los permitimos Vamos con el combate Número 4 Esa demonia marina Es bastante buena Muy buena Bueno Si Esta nos va a hacer Más daño Así Uy A la misma A la misma Bomba Vamos a ponernos Uy Ponernos defensa Listo Eso era lo que yo quería Un patador Para ti Curemonos todos Con el Urra Urra Vamos por ti Bien Ah si ¿Quieres un patador? Otro patador Un pelotazo Y Te tiramos un Uy Casito Un patadoncito Si Y adiós Le dimos un patadón Con un balonazo Listo Y combate Número 5 Chicos 50 de energía Vale la pena No están pidiendo mucho Y vamos por Por ustedes Vamos a ver Cómo nos va Vamos por su apoyo Uy Está bien Uy Casito Vamos a ponernos Nos pusimos Introducción de Revolución de crítico Y Aumento de daño crítico Ahí nos están Bueno me voy a ocultar Ahí ya Adiós 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 Un patadón Listo Un pelotazo Tan chévere Contraataque Y un ataque Que son daños Y no se puede esquivar Ni lugar Contraataque Durante Un patadón Uy Y adiós Lo vencimos chicos Lo vencimos Y lo pasamos Y lo vencimos Bueno Los pasamos Uy Qué chévere Mire No Yo la voy a subir No me importa La quiero subir 18 Uy 18 18 Y 18 Uy Súper genial Eso está súper bueno Súper buenísimo Bueno Gastemos 100 No se la puedo llevar A 6 estrellas Genial 105 Tengo 21 21 Uy ya casi Súper genial Genial Vamos con este Subámoslo acá 18 Listo 200 Ya casi Quique cuánto tienes Bien Súper genial Súper genial Revisemos acá Y acá nos dieron Un vale Pero no Súper chévere Esto estuvo genial Y acá Y acá Es que aquí También dan Buenos La diferencia Es que aquí Dan Pesas Y vamos a Revisar La ruleta Listo Vamos a girar La ruleta Chicos Vamos a ver Qué tal nos da Tenemos suerte 12 No tuvimos suerte Para Para un Un bote Pero Queremos más puntos Eso es importante Sí Bien 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 Perdón Vamos Ya casi Penelope Súper cool Viste Ya casi Ya casi Súper genial Vamos a girar Otras 10 Bien Son bastantes puntos Yo creo que viene Un bote Yo creo que va a venir Un bote Yo creo que sí 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 Por fin Por fin Un botecito 125 Por fin No son los 100 Ay gracias Scopelli Gracias Scopelli Te da más Qué milagro Uy Ay Y adivinen Quién llegó A 7 estrellas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Por acá te veo En 7 estrellas ¿Dónde estás? Sí señor Bueno Le vamos a dar la bienvenida A Silvestre Golceador Que ha pasado Por una larga Prueba Un entrenamiento Muy muy mortal Con Nuestro maestro Rochi Quien lo entrenó Hasta 7.7 estrellas Señores y señoras Ha subido A 7 estrellas Sí señor Vamos a recoger Los puntos Y vamos a ir Con Deportistas O atletas Bueno Le damos la bienvenida A una estrella más De Kike Receptor Para que pegue Un poquito más duro Muy bienvenida A sus 6 estrellas Perfecto Y Ay No sé Todavía le falta Harto para 6 estrellas Le faltan 400 No importa Estás Próximo Llegar 6 estrellas Este también Tiene Le faltan 2 estrellas Para las 7 Y Este subió A 2 estrellitas Ya casi Para las 4 Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Pero yo creo Que estamos bien Pues no me siento Tan Ay ¿Lo puedo tunear? Lo podemos tunear A 27 Este profesional Tiene entre 2 y 3 aumentos De velocidad En cada uno De sus turnos Cuando uno Más aliados Obtienen Un aumento De defensa Súper genial Perfecto Ya estás Para pegar Más O sea De los atletas Eres el más El más fuerte No puede ser Ah bueno Sí Yo sí dije No puede ser El más fuerte Porque mi más fuerte Es Gozi Oh my god Sí Vamos bien Vamos bien 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 A ver ¿Qué nos faltará? Yo quiero Ese Bot Torero Lo quiero en 7 estrellas Para mi equipo Un poco de esquiva ¿Qué hago? No me sale Uy ¿Qué nos dieron acá? ¿Qué dieron? ¿Qué dieron? ¿Qué están dando? ¿Qué es? Ay Dos bales de oro Y 100 gemas 9 999 Bueno Ay esto que No me diga que ya Ya tenemos para No Ay ya podemos tirar acá Podemos llegar uno acá Hagámosle esto chicos Rapidito ¿no? No se desesperen Terminamos esta Y listo No se preocupen Y Un ataque básico Y un general Y adiós Ah sí Estás de muy esquivón ¿Qué nos dieron? Bueno Está bien Listo Terminamos todo esto Bueno Perfecto Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Espero que se hayan divertido Que hayan aprendido Un poquito más Del circo Del espectáculo Del ensayo Estuvieron Estos combates Estuvieron muy chéveres Ahora en las vacaciones Lástima que En En el tuneo Pues ya nos piden Cierto nivel Para poder jugar Y si no los tenemos Pues no vamos a poder avanzar Hasta que no podamos Tunear más A nuestro personaje Así que toca Seguir entrenando Mirar a ver Donde sacamos más Más que Más Esto ¿Cómo se llama? Pesas Pesos Son pesas Está mal escrito Y en ese capítulo Nos piden En el tuneo Ya tocaría mirar En nosotros Porque también En este En las vacaciones En aumento de rango También nos piden En el desafío final También nos piden Bastante Mire Eso está Súper Altísimo Aquí ya nos piden Otros personajes Para poder pasar Y pues nada Chico Espero que les haya gustado El video Si fue así Suscríbete a mi canal Comparte con tus amigos Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Gracias!